¡Hola a todos! En este video les voy a enseñar a preparar albóndigas de carne. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran carne molida, cebolla, pimentón, tomate, ajíes, pan molido, ajos, ajo con perejil, pimienta negra, comino, sal, paprika, aceite. Agregamos la carne en nuestro envase, le vamos a incorporar una parte de los condimentos y le vamos a incorporar una parte de los aliños que previamente hemos procesado, licuado, rallado, picado, como ustedes decían, para que le desabone nuestra carne. El resto de los condimentos y de los aliños lo vamos a hacer a un sofrito para la salsa. Mezclamos todo bien. Las albóndigas las hacen del tamaño que ustedes deseen. En este caso nos estamos haciendo de un tamaño regular. Y así haremos todo el proceso hasta culminar la carne. Ya las albóndigas están listas, pueden observar que están bien parejitas y están compactas. En esta preparación no le agregamos pan rallado, ya que los aliños los pasamos por el procesador y no contenían agua. Cuando los licuamos, los aliños tienden a soltar más líquido y por ende la carne es más aguada. Y le agregamos pan molido para que se compacte más y absorba el líquido. Vamos a freír las albóndigas. Agregamos aceite un sartén. Esperemos que esté caliente. Y ahí agregamos las albóndigas. Y las sellamos de lado y lado. Ya sellamos la carne por un lado, ahora la estamos sellando por el otro lado. Donde sellamos las albóndigas vamos a sofreír los aliños porque aquí quedaron los jugos de la carne. Vamos a sofreírlo durante 3 minutos. Y a medida que se va sofriendo, se va a ir despegando al sartén los restos de carne que quedan en el sartén. Los jugos de la carne ya se despegaron del sartén. Vamos a agregarle los ponimientos. Mezclamos y dejamos cocinar por 3 minutos. Aquí pueden ver cómo están las albóndigas que previamente habíamos sellado. Vamos a esperar que los aliños estén sofritos y los incorporamos a esta preparación. Ya los aliños se sofreyeron, vamos a incorporarlos a las albóndigas. Y le agregamos agua hasta cubrir las albóndigas. Las vamos a dejar cocinando por espacios 45 minutos o una hora. Se siguen cocinando las albóndigas. Fíjense cómo van quedando. Ya las albóndigas están listas. Pueden observar cómo el líquido se redujo a la mitad. Apagamos. Y así quedarán las albóndigas de carne. Prepárenla y comenten en el video qué les pareció la receta. Pueden apreciar cómo la salsa queda espesita. Porque ya cuando se reduce se va poniendo espesita. Si te gustó mi video dale like, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!